Hola Mario, buen día, buen día para todos, feliz día para todos los periodistas, para todos los colegas. Y estamos aquí en la dirección del Hospital Pediátrico del Niño Jesús. Estamos con Silvia Ferreira, quien es la directora y quien nos va a hablar de este plan de contingencia, de este refuerzo que van a hacer los fines de semana o que ya vienen haciendo. Silvia, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buen día y feliz día. Sí, desde el mes de mayo, de los primeros meses de mayo, la provincia de Córdoba se encuentra en lo que se denomina el plan de contingencia, lo cual implica un trabajo articulado de todos los centros de salud, desde el nivel periférico, es decir, dispensario, los CAPS a nivel provincial, y los distintos hospitales de acuerdo a su nivel de complejidad. Eso hace que durante este periodo hay un refuerzo, sí, de lo que es el personal, recursos humanos, aparatología, con la finalidad de aumentar el número de camas disponibles, especialmente las camas críticas. De UTI y de UCI, que es lo que requieren los niños en esta época del año. Este plan de contingencia, recordemos que en la provincia de Córdoba, se lleva a cabo hace más de 10 años. Este año, puntualmente, en nuestro hospital hubo un aumento en la disponibilidad de camas críticas, de terapias intensivas, hicimos la reapertura con más complejidad de la unidad de cuidados intermedio. Actualmente, la sala tiene una internación entre un 60% a un 70% que responde a patología respiratoria, bronquiolitis, que es viral, lo que está circulando, como todos los años, es el virus respiratorio sincicial. Por supuesto que el mayor grupo son los niños menores de 5 años, que es lo que apunta uno a reforzar siempre las medidas de prevención. Y la implementación de lo que vos me decías de los fines de semana es que en este periodo siempre se solicita reforzar lo que normalmente uno hace el resto de año, que son las revistas de sala, donde participa todo el staff, tanto de clínica médica, los terapistas, para ver cómo podemos agilizar lo que nosotros llamamos el giro cama. Si un paciente lo podemos trasladar de una unidad, descomplejizándolo, para tener siempre la posibilidad de unidades críticas. ¿Cómo se está trabajando por guardia, Silvia? Por guardia la demanda es importante. Nosotros recordemos que tenemos consultorios externos hasta las 20 horas, así que la guardia empieza con un aumento de sus consultas a partir de las 16, 17 horas, porque la demanda realmente es importante. El 20% de estas consultas es bronquiolitis, neumonía, bronquitis espasmódica, o los broncoespasmos que tienen los chicos, y de ese 20% que viene a consultar, el 1% se interna. Es decir, que son chicos que posiblemente han hecho consultas previas, y bueno, llega un momento en donde necesitan un poco más de control o una medicación, en cierto, ya un poco más invasiva. Nosotros siempre reforzamos a los papás el concepto de la consulta precoz. Cuando los niños comienzan con síntomas, la idea es que sea visto precozmente, que uno pueda instaurar el tratamiento, darle los consejos a los papás para que el niño no evolucione y se nos complique el cuadro. ¿Qué se espera para este año? ¿Se espera algún virus más complicado? ¿Se espera que sea igual que los años anteriores? No, este año lo que estamos viendo, porque el análisis se hace semanalmente, a nivel provincial, es que sigue circulando el respiratorio sincicial, y lo que nos preocupa es que también empezamos a ver nuevamente coqueluche o tos convulsa, especialmente en los niños menores de seis meses. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Prevenir a través de la vacuna triple bacteriana celular en la embarazada después de las 20 semanas de gestación en todos los embarazos, y mantener el carnet de vacunación al día. Recordemos que esta vacuna se comienza a aplicar a partir de los dos meses. Es una vacuna que está disponible, los más de 800 vacunatorios, así que no habría excusa para que un chico hoy tenga una coqueluche y cuando uno ve, no tenía la vacuna colocada. Y la otra vacuna que es muy importante también es la antigripal. Ya estamos en el periodo en donde corresponde la segunda dosis de aquel grupo que concurrió a vacunarse cuando comenzó la campaña. Los niños entre seis meses y 24 meses necesitan dos dosis de vacuna para estar correctamente inmunizados. Muchísimas gracias, Silvia Ferreira, entonces la directora del Hospital Pediátrico del Niño Jesús y a tener en cuenta estas recomendaciones para no tener problemas más adelante, sobre todo con los más pequeños. Adelante ustedes, chicos.